Aquí nos encontramos en Menca, municipio Plaza, en donde tenemos la oportunidad de entrevistar a Gabriela Simosa. Bienvenida a Curiosidades del Teatro Estudio. Gracias, gracias por acompañarnos en esta bonita iniciativa que estamos desarrollando en todo el Estado Miranda. Así como en Plaza, hemos realizado una cantidad de murales en todo el Estado, en diversos municipios, justamente para acompañar esta campaña de Yo Respeto el Autismo. Hoy desde Guarena, pues, nos hemos dado cita con los vecinos, los niños de las distintas escuelas para niños especiales que hay en el municipio, la alcaldía, el consejo municipal, los padres, los maestros. Se sumaron esta mañana a esta bonita actividad para hacer la réplica del mural que pintaron los niños autistas en el Tigre y que hoy en solidaridad con esos niños para promover el respeto, la igualdad en medio de la diversidad, nos vinimos a pintar también este mural aquí en Plaza, pues, que representa ese amor, esa magia que transmiten nuestros niños y que para nosotros es una bandera de igualdad. Así es, usted lo ha dicho, para promover el respeto y la igualdad de condiciones. ¿Y qué me puede contar sobre las políticas que está implementando el Estado para seguir promoviendo tanto las artes, tanto los murales, como este tipo de eventos que ayudan a la igualdad de condiciones, como es el caso de la persona con el aspecto activo? Bueno, yo creo que sí hay un elemento en el que todos nos podemos encontrar, independientemente de nuestro color, nuestra raza, nuestra ideología, nuestras condiciones, justamente en el arte. Por eso nosotros estamos invitando a que a través de la pintura, de la música, del teatro, nosotros podamos organizarnos para seguir promoviendo estas actividades donde participen no solo nuestros niños, también nuestros adultos. Ahorita vamos a iniciar en todo el Estado Miranda, por instrucciones del gobernador Héctor Rodríguez, una agenda para ir garantizando que en cada comunidad se organicen los núcleos de formación artística a partir del teatro, de la danza, del canto y así poder llenar de magia y de arte todo el Estado mirando. Así es, y cuénteme, ¿cómo se siente estar participando en este mural? Bueno, yo estoy muy contenta, además porque yo soy una madre también con un hijo autista y para mí estaba muy sensibilizada por lo que ocurrió últimamente y pues esa rabia que sentimos, esa indignación que sentimos hace algunos días por ese audio que circulaba del exalcalde del Tigre, hoy para nosotros se ha convertido en una oportunidad de demostrar nuestro amor, nuestra solidaridad y de encontrarnos con los distintos niños, con las distintas personas que nos unen, el amor es ese sentimiento más puro que es el amor hacia nuestros niños. Gracias. ¿Y qué mensaje para finalizar le daría a todas esas personas que están pasando por la misma situación que usted, que tienen un hijo, un familiar con el espectro autista y quieren iniciarse en el mundo de las artes, que quieren unirse al mundo de la cultura? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, primero que no hay limitaciones para nadie. Yo creo que la capacidad del ser humano, bueno, de hacer cosas es infinita. Y nuestros niños, sobre todo nuestros niños autistas, bueno, tienen capacidades, talentos que se pierden de vista y yo creo que uno de los espacios para desarrollar esas habilidades y ese talento es el arte. Así que queremos invitar a las madres con niños autistas que tengan familiares dentro del espectro del trastorno autista, puedan nosotros usar el arte como una herramienta para explorar, para desarrollar de manera integral, pues, a los niños, a las personas que tienen todo este espectro. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ustedes sigan en sintonía de curiosidad de otro estudio para que no se pierdan este evento. Acompáñenme. Y ahora aquí continuamos en este maravilloso evento donde tenemos la oportunidad de entrevistar a la señorita Mary Fulton, concejala del municipio de Ambrosio Plaza. Bienvenida, de verdad es un placer tenerla aquí acompañándonos en este maravilloso día. Gracias por venir a esta actividad tan bonita que estamos haciendo para el respeto del mundo azul. Nosotros queremos transmitir un mensaje. El mundo azul se respeta. Hace poco tuvimos una novedad con el alcalde del Tigre, quien manifestaba el rechazo a estos niños que han pintado a su manera y a su modo. Nosotros debemos ser conscientes de que estos niños tienen su propio espacio, su propia forma de hacer las cosas. Y no para eso debemos discriminarlo. Nosotros en un proceso inclusivo hemos invitado aquí a niños de primaria, a niños de educación especial para que nos acompañen, a su vez a los maestros, comunidad y todo lo que es el consejo municipal en plena. Así es. Y cuéntame qué se siente estar aquí también colaborando en la realización de este maravilloso mural que está cubriendo una de las calles principales del municipio de Ambrosio Plaza, donde transcurren miles y miles de personas todos los días. Bueno, feliz porque estoy compartiendo con muchos niños las cuales hemos estado orientando para pintar este mural y haciéndole una explicación breve de lo que es el respeto hacia el autismo. Hemos trabajado con niños regulares para la concientización. Es importante saber que en el proceso inclusivo ellos deben participar en la educación regular. Entonces una lucha que se tiene a través de este sistema y que nosotros mediante esta actividad que estamos haciendo la estamos promoviendo. Así es. ¿Qué políticas va a implementar próximamente la Cámara Municipal para que se siga manteniendo y respetando y promoviendo a las personas que tienen esta condición? Excelente. Mira, para el día de mañana nosotros tenemos lo que es la discusión de la Ley Azul del CLEN, del Consejo Legislativo. Va a ser aquí, por cierto, aprovecho de dar la invitación para que vengan a hacer un reportaje del Eje Plaza Zamora aquí en Mencaúno, en esta misma escuela donde hemos llevado a cabo el mural. El Consejo Municipal se suma a la discusión de leyes que es lo que nos corresponde para que así todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan tener una ley que los proteja, que los cuide y que los ampare. Así, a través del tiempo, nosotros vamos dejando huellas imborrables para la defensa de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Así es. Ya que, hablando aquí un poco de todo, en la ordenanza de cultura que se viene próximamente, ¿se va a implementar algún artículo para que se respeten a todos aquellos niños, niñas, jóvenes, adultos, que sean artistas, que tengan algún tipo de condición especial? Sí, ya con la reforma en la cual tú has participado en la discusión, gracias, por eso es que te reconozco con todas tus intervenciones, nosotros hemos involucrado y te has dado cuenta del tema especial y de discapacidad, la cual no estaba involucrada, gracias a los distintos aportes que nos han dado los cultores y los artistas, claro que sí, en la ordenanza de cultura y posteriormente lo que viene, en la ordenanza de la ley azul. Pero debemos discutir primero la ley estadal. Así es. Y para ir finalizando, tengo dos preguntas más. Es, la Cámara Municipal, junto de la mano, con la Dirección de Cultura y con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, van a empezar a crear diversas escuelas en las casas culturales, aprovechando ya la situación de, uno, para enseñarles a los niños y a las nuevas generaciones, como también a las personas que tengan algún, el síndrome de Down, exacto, a las personas que tengan una condición especial, que quieran unirse a este mundo tan hermoso como es la cultura. Claro que sí, dentro de nuestra ordenanza azul vamos a amparar a todas esas personas para que tengan su cuota de participación. Podemos ver que la inclusión no solamente está en el tema cultural, en el tema universitario, en el tema educativo, son parte de nosotros, conviven con nosotros y somos nosotros los que vemos las cosas diferentes, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ello. Entonces, vamos a empezar un proceso antes de la ordenanza de concientización para que todo tipo, no solamente el sistema regular educativo, sino también el sistema de seguridad. Estamos invitando para mañana, en la discusión de la ley, a todo el sistema de seguridad, de salud pública, para que puedan sentirse parte de este gran cambio, que no solamente corresponde a los niños azules, sino que corresponde a los niños de todos los colores. Así es. Y ahora, para finalizar, ¿qué mensaje le daría a todas esas personas, niños, niñas, jóvenes y adultos, que quieran unirse al mundo de la cultura, o que estén pasando una situación similar con algún familiar con el espectro autista? Excelente. Mire, los invito mañana para la discusión de la ordenanza. Allí se dará un taller de sensibilización y posteriormente nosotros continuaremos desplegados en la calle en lo que es la consulta pública. Posteriormente también con la ordenanza crearemos el mecanismo para que puedan encontrarse en un espacio especial para que todas aquellas personas que tengan dudas sobre el mundo azul o sospechas de un perfil de mundo azul puedan dirigirse hacia nosotros y nosotros poder orientarlos. Claro que sí se crearán esos mecanismos de especialistas, neurólogos, concejales en el tema, madres azules, padres azules, fundaciones. Claro que sí. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y que sigan los éxitos tanto para las personas con síndrome de autista como para toda la Cámara Municipal que está apoyando tanto a la cultura como a las personas con un síndrome especial. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y ustedes sigan en sintonía. Acompáñenme a seguir disfrutando de este maravilloso evento. Sean todos bienvenidos a Curiosidades del Teatro Estudio y aquí seguimos nosotros en este hermoso mural defendiendo y acompañando a las personas con el espectro autista. Bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio, una de las personas que está aquí junto a todos estos niños, niñas, jóvenes y todas estas personas que están apoyando en este maravilloso mural. Bienvenida. Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Y bueno, te voy a aclarar algo. No solamente hay niños y jóvenes, también hay adultos con la condición que están, aunque no se ve a simple vista, pero que están participando aquí también. Así es. Dígame su nombre y cómo se siente estar participando en este maravilloso mural que están realizando aquí en Menca. Yo soy María Sofía Castillo, soy especialista en la atención psicoeducativa del autismo y fundadora y presidenta de la Fundación Mi Ángel Simón, una fundación de Guarenas encargada de la atención integral de personas con necesidades educativas especiales. El estar aquí es algo muy significativo, porque este mural, aparte del apoyo que se está brindando por los hechos abominables ocurridos con el mural del tigre, esto nos ha traído unidad, unión. Aquí estamos todos juntos apoyando a la comunidad autista como debe ser. Así es. Y cuénteme cómo inició su amor por la psicología y cómo creó, cómo fue ese proceso de creación de la Fundación Mi Ángel Simón. No soy psicóloga, soy psicopedagoga, docente especialista y bueno, la idea de estudiar lo que era esto de educación especial nació al ver un mundo que ha avanzado mucho en tecnología, pero ya hace unos cuantos años cuando yo comencé con esto simplemente vi que hacia las personas con algún tipo de condición todavía existía rechazo, discriminación y eso me llevó a estudiar educación. Y en el caso de la fundación, pues nació gracias a un estudiante con autismo que yo tuve en mi época de estudiante, se llamaba Simón, que ahorita es un ángel en el cielo, pero fue un joven desafortunadamente maltratado, no contamos con el apoyo que se requería en ese momento y fue un compromiso que uno adquirió con Simón de luchar y trabajar por las personas con algún tipo de condición. ¡Wow! Una historia bastante dura, pero que terminó en un final feliz para todos esos niños y todas esas personas que pasan por lo mismo que él pasó. Que es, pocas no son. Así es, hay muchas. Y cuénteme, ¿qué me puede decir, qué hacen en la fundación para fomentar, respetar y ayudar a todas esas personas que tienen ese aspecto? Nosotros trabajamos o hacemos el abordaje mediante la atención psicoeducativa con especialistas, de hecho ahorita en mayo comenzó con nosotros una gastropediatra especialista en TEA, la única en Caracas y vino a trabajar aquí en el eje con nosotros y damos actividades, talleres de capacitación para fomentar esa concienciación. Y bueno, y ahorita vienen otras actividades que te las voy a tener más o menos reservadas pero estarás invitado en el momento que se lleven a cabo porque aquí tenemos que participar todos y Mi Ángel Simón siempre ha sido un espacio donde todos los que quieran trabajar realmente por el respeto y por la inclusión de personas con necesidades educativas especiales pues son bienvenidos. Muchísimas gracias por esa invitación y ahora yo quiero que, además de hacerme una invitación a mí, quiero que le haga una invitación a todas esas personas, niños, niñas, jóvenes, adultos que tienen un espectro autista, que quieren empezar a hacer una carrera artes, comunicación, medicina, etcétera, etcétera, etcétera que tengan esas ganas pero todavía no se sienten motivados denle un mensaje bien bonito, invítelos a Mi Ángel Simón también. Sí, miren, sí se puede, el diagnóstico es algo que va mucho más allá del ser humano y no están solos, aquí en Guarenas, Guatira y Caracas cuentan con Mi Ángel Simón, las personas con condición, las familias, las instituciones porque esto es un trabajo en conjunto, esto no es un trabajo por separado queremos seguir trabajando por nuestra comunidad, queremos que esa comunidad se abra queremos que esa comunidad sea realmente más inclusiva pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Instagram, arroba Fundación Mi Ángel Simón a través del Facebook Fundación Mi Ángel Simón allí estaremos publicando todas las actividades que vamos a realizar venimos con grupos de apoyo a nivel mensual con escuelas para padres, con actividades recreativas y bueno, queremos hacerlas pero contamos con el apoyo de ustedes también para que participen. Así es, la verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación y por invitarme y por contarnos estas anécdotas tan bonitas y por hablarnos sobre la Fundación Mi Ángel Simón que estoy seguro que ese compañero suyo en su escuela de la infancia está muy orgulloso de ese trabajo que ha venido realizando y ustedes sigan en Sintonía de Curiosidad del Teatro Estudio y sigan acompañándome durante todo este tiempo que vamos a estar apoyando este hermosísimo, hermosísimo mural y todas esas personas que están defendiendo y luchando por todas las personas con el espectro autismo muchas gracias y acompáñenme